Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Dentro, digamos, de este apasionante mundo que vamos, digamos, del que vamos hablando poco a poco ese mundo de los sueños, ese mundo del más allá ese mundo del poder que tiene, digamos, nuestra conciencia que incluso, bueno, tiene vida en los sueños y que quizá nuestra mente nos oculta dentro de, digamos, este modelo o este humano a animal, por decirlo de alguna manera Hemos visto distintos aspectos, ya digo, de los sueños desde cómo influye, por ejemplo, la luz el tema de la pineal un poquito, del que seguiremos hablando Hemos visto, digamos, esa relación que incluso en la mitología tienen, digamos, la muerte plácida con los sueños las que aparecían como dos hermanos gemelos y hemos hablado de, bueno, ciertas experiencias cercanas a la muerte o parecidas a la muerte, o sea, vamos hablando de muchísimos temas como enfocar o cómo el poder de eso, quererlo de verdad quizá activa un poder, digamos, oculto dentro de nosotros mismos un tema también apasionante y relacionado con todo esto es aunque no parezca, digamos, a simple vista, sí que lo es es, digamos, los casos que hay de enterrados vivos muchos de ellos a consecuencia, o quizá la inmensa mayoría a consecuencia de ataques de catalepsia que ya sabéis que es, digamos, un tipo de, bueno ataque, digamos, cerebral todo relacionado con la psique y que deja a las personas en distintos estados según, digamos, su grado por decirlo de alguna manera y su duración porque hay, digamos, algunos que puede durar un día pero se han dado casos, digamos en los que ha durado hasta tres días ese, digamos, trance en el que el cuerpo, ya digo, según el grado va quedando, según el grado incluso eso, que ha engañado a distintos profesionales médicos y demás en distintas épocas para, bueno, darlos por muertos y enterrarlos pero eso, vivos hay distintos, distintos, eso, casos hoy podemos ver en la red pues, bueno en internet, en lo que en todas las épocas casos que en todas las épocas digamos, se han sucedido y demás yo recuerdo que desde que hice, digamos, el servicio militar que existía el servicio militar obligatorio aquí en España pues, digamos, que donde hice la mili la hice en Granada pues, había un chaval que de pequeño había, bueno había sufrido un caso de estos o sea, fue enterrado vivo pero por suerte bueno, despertó de que podía ser escuchado y, bueno, dio tiempo a sacarlo antes de que muriera digamos que el chaval tenía, digamos un humor y una particular forma de eso, de ser y estar muy distinta a la mayoría ya digo, pero este chaval tuvo digamos, fue de los afortunados como, bueno, muchas personas también fueron sacadas digamos, de distintas formas y por distintas causas aún con vida tras ser enterrados vivos pero la inmensa mayoría pues como bueno ya digo, como se pueden encontrar en la mayoría de datos que podemos encontrar en internet pues, han sido eso, descubiertos ya tarde han sido, digamos desenterrados ya de que habían muerto de verdad con, bueno, evidencias de que había despertado arañazos golpes y incluso algunos pues bueno morían, digamos asfixiados al despertar hay un caso hay un caso en Francia en el que un chaval Ángelo Deis me parece que fue por causa de un accidente pues bueno fue enterrado vivo y daros cuenta por lo que vino el tema fue por un tema de los seguros de cobros de seguros y demás de historias de estas fue desenterrado no sé si a los dos o tres días de haber tenido el accidente y bueno se comprobó que el chaval estaba aún con vida estaba caliente y que según los médicos había, digamos permanecido con vida tanto tiempo dentro del ataúd a pesar de que bueno en esos estados digamos que las necesidades básicas del cuerpo cambian al margen el golpe que se dio en la cabeza los médicos atribuyeron que hubiese estado esos tres días con ese poquito oxígeno dentro de de la caja a pesar de eso estar vivo porque la mente le dio eso y esa ese ataque de catalesia le dieron digamos la propiedad su cerebro le dio la propiedad a ese cuerpo de poder mantenerse apenas con un poquito oxígeno o sea daros cuenta que el poder de la mente le dio la propiedad de prácticamente vivir sin oxígeno si era un cuerpo prácticamente eso muerto a todas luces incluso eso a los médicos los engañaban este fue también un personaje que luego fue uno de los inventores de estos ataúdes de seguridad que hubo digamos durante un par de siglos incluso que se bueno se fabricaban eso debido al miedo que en unas épocas sobre todo en el siglo XVIII el siglo XIX incluso en el siglo XX hubo muchos casos en los que ya bueno había suficientes datos de que a muchas personas las enterraban digamos vivas entonces había una especie de pánico a ese tema había muchas personas que se compraban esos ataúdes de seguridad pues y despertaban iban desde campanillas banderas o sea cosas que hicieran señales como de que el que estaba ahí estaba vivo porque no todo bueno según el tema de según como fuera el ataúd habría a lo mejor gente que eso los escuchaban de que despertaban y empezaban a gritar a golpear y demás algunos ya digo tenían la suerte de que de que daban a desenterrar los que estaban aún con vida pero la inmensa mayoría de que tantos de los que bueno escuchaba a alguien por algún motivo o demás de que volvían a bueno a desenterrarlos pues prácticamente habían muerto incluso pues asfixiados o sea en un espacio corto de tiempo mientras que se prepara daros cuenta ataúdes enterrados tapados de tierra mientras que se quita la tierra pues había gente que incluso tras ser escuchada pues no podían llegar a tiempo a salvarlos también por ejemplo hubo un caso en el que en Argentina en el que una bueno era una mujer joven tras ser enterrada viva pues bueno fue digamos desenterrada pero no llegaron pero no llegaron a tiempo o sea me parece que fue escuchada o se movió la tauda alguna cosa de esas y tras ser digamos escuchada la desenterraron y no bueno ya estaba muerta por eso a partir de ese caso me parece que fue cuando el tema este de que bueno de que muere una persona la tienen que estar velando al menos 24 horas pero ya digo daros cuenta que hay numerosos casos en los que se ha visto que fueron varios días los que duró ese ataque de catalisia como el joven este ángelo francés que tuvo varios días enterrado y gracias a la propiedad que le dio su cerebro por ese ataque y por el golpe de poder mantenerse con apenas un poquito oxígeno tras varios días fue desenterrado aún con viva hay digamos muchas muchas historias incluso había eso fue en Kentucky en Estados Unidos eso ya sabéis como estoy diciendo la mayoría de los casos son del siglo XVIII del siglo XIX y sobre todo la primera parte del siglo XX pero ya digo era un un matrimonio y la esposa que era me parece que era Octavia como se llamaba Octavia Smith era la mujer de James Hatcher pues este James Hatcher desenterró a su mujer y todo se descubrió luego porque fue la confusión que daba la enfermedad del sueño que sabéis que es la enfermedad digamos provocada por la mosca sexé pues hubo digamos una epidemia de mosca sexé que fue cuando se descubrió digamos todo el tema ese de la enfermedad del sueño y demás y debido a digamos a eso a esa apariencia de estar muerto en la que entraban muchas personas pues el primer caso que se dio en aquella zona fue el de esta mujer y su marido tras ver que había luego más casos en el pueblo y demás de la misma cosa de gente que enfermeba y se quedaba pues eso prácticamente muerta desenterró a su mujer y vio que efectivamente había sido enterrada viva su mujer o sea hay digamos distintas formas de ver todo esto hay muchísimos casos podría estar aquí hablándonos quizá horas de distintos casos de los que hay digamos y podemos encontrar que han ocurrido han sido narrados en revistas en panfletos en en los medios de comunicación de distintas épocas y hoy en día pues bueno como esta este tema cualquier otro tema pues podemos buscar evidencias a todos los niveles de cualquier tipo de casos o de cualquier tipo de digamos de situaciones o sea todo está eso muchachos el doble poder del conocimiento se puede usar una cosa para fines que de verdad nutran digamos en este caso a las personas de conocimiento por decirlo de alguna manera o bueno se puede usar como pasatiempos o incluso como bueno objeto de supuestas maldades y demás por decirlo de alguna manera ya sabéis que cada cosa se puede tomar no hay sin veneno como decía Paracelso en cómo se utilice una u otra cosa está en que sea buena o sea mala como hablé el otro día de la verdad lo que es bueno para uno es malo para otro lo que es verdad para uno es mentira para otro y bueno muchachos pues yo creo que dentro de este apasionante mundo que vamos hablando poco a poco de la conciencia la mente lo que se oculta detrás de todo esto daros cuenta que muchas muchas relaciones que se van y muchos estudios que se van haciendo a distintos niveles hoy en día por la ciencia los investigadores químicos científicos médicos y demás pues se va descubriendo por ejemplo que muchos de estos ataques de catalencia se deben por ejemplo o van relacionados a brotes de esquizofrenia ataques de histeria personas con eso enfermedades mentales como el Parkinson o sea todo relacionado con que de que cambia digamos nuestro estado mental cambia también nuestro estado corporal por decirlo de alguna manera como decían los sabios de la antigüedad y se sigue diciendo hoy incluso por eso por los no tan sabios pues que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento por decirlo de alguna manera y bueno muchachos también hay casos en los que se atribuyen estos ataques de catalencia incluso eso a golpes emocionales o sea golpes emocionales que cambian el estado curiosamente hay también muchos casos en los que hoy en día se asocian digamos golpes emocionales con personas bipolares pero también se asocian estos casos con personas que presentan esos síndromes de ese despertar eso de la consciencia que poco a poco cada persona que bueno ve un poquito empieza a ver un poquito más allá de eso de lo que ha visto siempre y va mostrándolo unas personas de una manera con unos medios otras personas de otras por otros medios pero eso va despertando en la sociedad en el mundo poco a poco ese quizá espíritu ese alma que llevamos dentro y que es la vividora de realidades ya sabéis tanto nos muestra esta realidad como humano animal como de que estamos soñando nos muestra otras realidades esa conciencia que vive eso en el más acá y en el más allá quizá en la vida y en la muerte la vigilia y en los sueños y que nosotros como humano animal estamos digamos prohibidos a ese otro mundo estamos vetados a ese otro mundo porque nuestra mente es nuestra carcelera y digamos la que limita nuestra realidad es la que nos muestra esta realidad la que nos ata a esta realidad pero también es la que nos puede dar el paso a esa conciencia quizá la mente es ese esa cerradura que a la vez que cierra también puede abrir la puerta ya sabéis al otro lado al otro lado de las realidades al otro lado de la existencia que ya digo es mucho más grande que lo que nuestra mente y sus sentidos nos quiere o nos puede mostrar y bueno muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo con este tema para no cansar mucho y ser muy largos los vídeos y siempre se os digo pues eso que somos uno que soy otro tú doctor son con las cosas las 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 Gracias por ver el video.